Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV, por supuesto. Hoy continuamos hablando de béisbol y lo hacemos, dando esta amplia cobertura sobre la gran final de la pelota cubana. Ya ayer vimos esta segunda victoria de Granma ante Matanzas, a propósito, bien cerrada, 6 carreras por 5. Matanzas, actual campeón, que aún no ha podido sonreír en esta gran final. Algunos mieles del partido, bueno, a continuación. Un marcador muy cerrado, 6 carreras por 5. Esto, por supuesto, denota que estamos en presencia de un partido a la altura de la gran final de la pelota cubana. Una alta competitividad, digamos, por parte de ambos equipos. Uno va adelante, después el otro va y anota carreras. No quieren perder ninguno de los dos y, por supuesto, esto también denota un arduo trabajo por los lanzadores del bullpen. Ayer, desde el mismo primer inning, los granmenses supieron descifrar los envíos de Noelvis Intensa. Noelvis, que los había maniatado prácticamente en 10 capítulos consecutivos atrás. Incluso no los había permitido anotar carreras, incluso desde la fase clasificatoria con aquel polémico no rumbo. Bueno, se le montan rápidamente y así se abre la batería granmense. Los, digamos, los héroes del partido, pues los primos Roel y Raico Santos. A propósito, Raico Santos ahora mismo está de líder en impulsadas de su equipo con 15. Y Raico que dio ese hit oportuno para empatar el partido en el sexto. A propósito, ya había mencionado algo del ofensivo, pero veamos a la defensa. La defensa que otra vez Matanza se mostró errático, sobre todo con Arroba Ruena. También, por supuesto, esos errores costaron carreras posteriormente y que Granma anotara fácilmente. Todo esto lo fueron aprovechando los discípulos de Carlos Martí. Además, también errores mentales, como el del corredor emergente, sobre la conexión de Juan Miguel Vázquez. Poco a poco, todo esto lo fueron aprovechando los discípulos de Carlos Martí, que a propósito sí hicieron algunos cambios oportunos, pero acotar que además dejaron a varios hombres de circulación. Esta es una de las cosas que debe mejorar Martí para próximos encuentros. Todo no puede ser bueno, pero sí hicieron una gran estrategia de picheo, también de bateo en este desafío importante, este segundo desafío de la final. Leandro Martínez no lo hizo mal, había abriado hasta el quinto inmaculado. Después sí le abrieron fuego y la victoria por los discípulos de Carlos Martí fue a la cuenta de Erlis Blanco, que lo hizo muy bien, y también el sustituto Carlos Santana. Carlos Santana que logró su segundo salvado en esta gran final. Quisiera hacer otras acotaciones, es de destacar la juventud granmense y sobre todo del designado Guillermo García. Hombres como este se fue de 3-3 con varias impulsadas. Es necesario darles más protagonismo, digamos, en nuestros partidos. Y esto lo está viendo Carlos Martí para próximo desafío. De Matanza, yo creo que sí, Armando Farré le salió la estrategia muy bien con estos cambios en el line. Como, por ejemplo, el cambio de Camero, le ha salido muy bien también de Sanchez. Pero creo que a Rebarruena ya es hora de que también lo cambie. Pues teniendo en cuenta el peso que cumple, siendo cuarto Madero, no ha podido lograr su función. Lleva 7 turnos sin anotar hit. Si adicionamos a eso, que en la defensa también ha sido errático, creo que se debe hacer incluso un trabajo psicológico con Jorge Barrena. Un gran jugador, pero no ha podido lucir a la altura en esta gran final. De modo general, creo que el equipo de Granma ha dado una lección de humildad a toda la prensa especializada, a los especialistas también, que daban como favorito amplio, favorito a Matanzas. Todo está... Dicen los yumurinos que pueden remontar y que pueden hacer lo mismo que hicieron con las tunas. Habría que ver porque no son los mismos equipos. Las estadísticas indican que en 17 oportunidades, en una gran final, el equipo que avanza y abre con dos sonrisas casi siempre gana. Solamente tres conjuntos no han podido lograrlo. ¿Qué pasará con Granma? Habría que ver. Por ejemplo, en su primera final, Granma obtuvo dos triunfos y después lo hizo sin complicaciones y se llevó el playoff ante Ciego de Ávila. En su segunda victoria, su segunda final, porque repito, Granma, cada vez que ha llegado a esta instancia decisiva, siempre ha ganado. Ante las tunas fue una historia diferente. Después perdió los dos primeros partidos, pero ya después pudo remontar en un playoff de 7 y se obtuvo la victoria. Veremos qué pasa. Mañana, este tercer desafío, ya están anunciados los abridores. César García por Granma y Reines Rivero por Matanzas. Veremos qué pasa. Ya Carlos Martín incluso ha adelantado el resto de los abridores con Mojena para el cuarto partido y reservar a Lázaro Blanco para este quinto partido. Lázaro Blanco, que sin dudas ha sido el mayor protagonista de los últimos triunfos de Granma, lo vuelve a hacer. Fue inmaculada su primera actuación en el debut de Granma en la gran final con esa victoria de tres carreras por dos de este domingo. Y por supuesto de béisbol. Estaremos hablando en próximas oportunidades aquí en Cuba Debate, en Puerto Deportivo. Veremos si Matanzas logra igualar, al menos obtener un triunfo o Granma sigue acumulando victorias y va rumbo al título de la pelota cubana y conseguiría con eso su tercera corona en los últimos cinco años.